Buenos días, Natalie Koch, Inka Kankorem, sigo con el armario marrón, es una cosa de la semana pasada. ¿Qué quería contaros hoy? Muchísimas cosas pequeñitas de mi vida, para mis amigos que no veo tanta gente actualmente y por esto os cuento cosas de mi vida. Empezamos con la taza. La taza es una taza que se puede comprar con diferentes diseños en el restaurante Servino en Campos. Tenían un mercadillo de Navidad que ha sido muy guapo, tres días o dos días, sábado y domingo en el año pasado y ahora van a volver a abrir, yo supongo en marzo. También voy a cantar ahí y esto es una de las cosas que se puede comprar en este restaurante. No, no es en este restaurante, al lado tienen otro negocio donde venden esto, pero es por ahí que se puede comprar cosas guapas. Vale, esto es una cosa. Después quería contaros una historia bastante, no, no es una historia, es un momentum de Kankorem, el tema de las gallinas. Yo no sé si os recordáis que el año pasado había una grande polémica del espacio de las gallinas, que yo estaba peleándome todo el tiempo con alguien en Kankorem que dijo que es bastante grande y yo siempre he dicho que no y después he mirado las normas europeas y tenía razón él, pero esto era horrible, era demasiado pequeño. Ahora hemos hecho un coral grande y hay un señor aquí que vive con nosotros que es de la Seprona y nos ha dicho que se puede mejorar esto hasta que se puede vender huevos de la finca Kankorem. Y yo he dicho, ole, esto vamos a hacer. Entonces más tarde voy al pueblo a comprar ponedoras y maíz estrucada. Y como somos agroturismo, podemos... ¿Hasta es un español lección, ok? Podemos venderlo. Y me hace mucha ilusión vender mi primer paquete de huevos. Os aviso cuando estamos listos para hacerlo. Y en este contexto, cuando hemos mirado si todo está bien, había una gallina que no estaba muy fina. Tenía cosas que salían por detrás y me daba mucho asco. Y también pensaba, la pobre, la pobre tiene que tener mucho dolor, ¿no? Entonces, hemos puesto en el grupo de Kankorem quién la puede matar. Claro, si tienes una hacha, haces pumi, está o con... Yo qué sé cómo lo haces. Y los hombres de la ciudad no querían hacerlo. Y me hacía mucha gracia que ellos dijeron, no, 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 comer del supermercado, todo bien. Pero matarlo nosotros no. El de la Seprona también ha dicho, no, 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 no lo voy a... Tampoco quería hacerlo. Entonces, y Tony no podía hacerlo porque él tiene su mano mal con la operación que tenía. Solamente tiene una mano para actuar, entonces no le ha ido bien. Y al final había un señor que era guardia antiguamente que ha dicho en forestal y en una finca que ha dicho, sí, sí, yo conozco este asunto, yo sé cómo hacerlo y lo ha matado. Y ha sido cómiquísimo porque he metido la información, quién puede matar una gallina en nuestro grupo de WhatsApp de la finca. Y todos han dicho, no, no queremos. Había dos que han dicho, lo probamos. Pero después he pensado, no, la pobre gallina, esto tiene que ir al momento que no vamos a probar cómo va. Porque el año pasado lo he hecho con alguien que no tenía ni idea y ha sido muy mal. La gallina no lo ha pasado bien. Yo sufría mucho, sufría muchísimo. Pues después también hemos hablado con el Ayuntamiento de Campos. Y me ha gustado mucho de lo abierto que han sido para colaborar con nuestra fiesta de la limpieza. Porque, a ver, estamos limpiando los caminos rurales o lo queremos hacer en ayuda adicional al Ayuntamiento, que lo limpia de todas formas, para los idiotas que traen sus cosas y son demasiado vagos para ir al punto verlo. Yo sigo diciendo esto, que estamos perdiendo tiempo de nuestra vida para limpiar el desastre de otra gente, que son vagas. Y es algo que ahora me voy a hacer bastante enemigos, pero no es correcto que hacen. Pues lo vamos a hacer, lo ponemos como un paseo del sábado, lo vamos a pasar bien en grupo con personas. Hola, Miguel. Pero es algo que es muy feo, no se hace. Y el Ayuntamiento colabora, nos da bolsas, nos da pinzas, probablemente nos dan un contenedor. Y, vale, última vez que lo digo, vamos a limpiar cosas de gente que tiran sus cosas en nuestros caminos, donde nosotros vivimos. Feo, 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 feo. Y yo tenía hace muchísimos años una incidencia, un momento, que yo iba por Palma y delante de mí una señora ha dejado un plástico en cual había croissants dentro en el suelo. Y mi mente no lo entendía, porque a dos metros había una basura para ponerlo. Y ella lo ponía en el suelo, y yo lo he recogido del suelo, y tonta yo. He dicho a la señora, ¿usted ha olvidado algo? También es tonto la frase. Y me dijo, ah, merci, muchas gracias por recoger las cosas, y si hay en el mundo gente como usted, que recoge la mierda de otra gente, ¿por qué voy a ir yo a la basura? Esta frase se me ha quedado en la cabeza, y he pensado, sí, siempre hay un tonto. Yo quería pegarla, pero claro, no lo he hecho. Entonces, vamos a hacer la fiesta, yo pienso en mitad de marzo, la gente que vive en campos, que quieren apuntarse, o estoy en contacto de Gaby, que es la señora que lo va a coordinar, y a ver lo que va a salir. Si podemos limpiar, 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 y hacer la próxima fiesta en un año. Esto sería guapo, ¿no? Entonces, estas son las cosas que quería contaros. La gente de la ciudad que no quiere matar gallinas, la buena cooperación con el ayuntamiento, y nos vemos el lunes, si queréis. Os deseo un súper fin de semana. Yo ahora voy a comprar más ponedoras y maíz estucado. Y si queréis, hasta pronto. Si tenéis preguntas o queréis saber cosas, me lo podéis mandar por Messenger, yo contesto casi a todo. Inés, hallo Inés. Tenemos que conocernos como somos vecinas. Parece mentira. Entonces, os deseo un súper jueves, y por supuesto un súper fin de semana. Stay wonderful, stay beautiful. Quédate guapa y maravillosa. Adiós.